Ya son 10 los cuerpos recuperados de los pasajeros del avión de AirAsia que se accidentó el pasado domingo en el mar de Java. Las tareas de búsqueda continuarán a pesar de las dificultades que el clima ha desfavorecido en la zona. Los cuerpos de búsqueda y rescate han aumentado sus esfuerzos para encontrar el Airbus 320-200 de AirAsia luego de que se comprobara que las señales que captó el sonar de un navío no corresponden al vuelo QZ8501 accidentado en el mar de Java. Los interrogantes resurgen pues la nueva información significa que no hay rastro de la aeronave. Por su parte, las autoridades policiales han señalado que ya se están realizando las pruebas de identificación de los dos cuerpos recuperados que ya llegaron a Surabaya, uno de ellos de una mujer y el otro de un joven. Además, han indicado que uno de los restos encontrados en el mar pertenece a una azafata del avión. El director ejecutivo de AirAsia ha indicado que las condiciones climáticas han complicado las labores de búsqueda de los restos de los pasajeros y de la aeronave. El weather, infortunadamente, no se ve bien para los próximos dos o tres días y eso nos desplazó. Pero me han informado que los船os están buscando operar 24 horas, lo que es muy encargado. Entre tanto, un hecho ha llamado la atención de los investigadores. El representante de la Agencia Nacional de Salvamento y Rescate ha indicado que uno de los cuerpos encontrados en el océano llevaba puesto el chaleco salvavidas, situación que abre la posibilidad de que los pasajeros y la tripulación fueran conscientes de que iban a estrellarse en el mar y se prepararan para intentar sobrevivir al siniestro. El vuelo Cuseta 8501 salió de los radares el pasado domingo tras 40 minutos de haber despegado del aeropuerto de Surabaya en Indonesia hacia Singapur con 155 pasajeros y siete miembros de la tripulación a bordo.